Marimari Compuche, Marimari Lamue, Marimari Peñi Como coordinador de la Pastoral Mapuche de la Arquidiócesis de Concepción invitamos a los católicos mapuches a reunirse tanto en la parroquia como también en sus comunidades el día 25 de agosto y en Cañete principalmente celebramos la misa con esta intención yo invito a todos los fieles, a todos los párrocos en este año 2013 a tener presente la intención entonces de la iglesia y poder encomendar a los pueblos originarios de nuestra nación Peukayan Peñi, Peukaya Lamuen y poder encomendar a los pueblos y poder encomendar a los pueblos